Ya, son, ahora más, cantamos de clásico, y vieron vamos pañitos, arriba, arriba, arriba Cuánto daño me han hecho, todos mis sueños siempre Cuánto daño me han hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me han hecho, con otro boca de grado Y ahora vuelve llorando, ay, con mi perdón No importa, son, es con suelo que llore, que llore Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que falle el daño que me causó Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que falle el daño que me causó Valtamos dos, ya no me importa, son, es con suelo que llore, que llore Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que falle el daño que me causó Y ahora vuelve llorando, que llore Esa malvada, que llore Esa malvada, que llore Esa malvada, que falle el daño que me causó Esa malvada, que llore Esa malvada, que llore Esa malvada, que llore Esa malvada, que llore